Y adoro, mis chupacabas llegaron ¡Esodo! Los pudo como el de Nowes ¡Ay! ¡Vamos! 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 Necesito y quiero quedarte a mi lado Que me digas que me amas cuando veo tu corazón Que ahora hay espacio de mis sueños Tienes el desayunado, haciendo el amor Que está todo entre tus pies, en mi todo vamos a amarlo Cumpleme este desayunado